La presidenta de la Comunidad de Madrid, en una segunda conversación telefónica, le dijo al presidente que necesitaba tiempo. La presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid ha decidido no hacer nada. Lo único que le importa al gobierno de España es proteger la salud y esa es la finalidad de las medidas que tomamos. Si la comunidad no puede hacerlo, lo haremos nosotros. Es una decisión de Estado. Ha triunfado la imposición. Ha intervenido Madrid con fines partidistas. No lo ha hecho Navarra, donde gobierna con Bildu. Esta ciudad no la va a doblegar ni la pandemia, ni su intervención sanitaria, ni su 155 a la Comunidad de Madrid. En esta ocasión no ha sido posible y vamos a seguir trabajando para que no haya tanta imposición ni haya más diálogo. El debate en Madrid no tiene que ser lo que ha hecho el TSJ. El debate en Madrid no tiene que ser lo que ha dicho Illa, lo que ha dicho Ayuso, lo que ha dicho Olmida, lo que ha dicho Villacís, lo que ha dicho Aguado. Ese no. El debate en Madrid tiene que ser cómo luchamos todos contra el virus.